¿Qué muchachos? ¿Cómo están? Pues como ven voy solo Pero bueno, quería agradecerles A los suscriptores que me han apoyado Y al suscriptor que hizo la donación de mil pesitos mexicanos Muchísimas gracias Dios lo bendiga Ahí vamos Miren ese paisaje tan hermoso Y pues aquí voy con la nena Y vamos a retirar los mil Y, ¿qué les iba a decir? La razón por la que no he hecho candy es porque como siempre lo adquiero de internet y ahorita no tengo Se me hace difícil Pero más sin embargo Sigo haciendo trono de cristal porque ese sí me lo permitió descargar PDF Ya cuando esté en las posibilidades Entonces Subo los videos como debe ser ¿Oyeron? Muchísimas gracias a todos Y nos seguiremos viendo en trono de cristal capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!